Buenas tardes jóvenes comenzamos nuestra clase con una oración en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu creador y renueva la faz de la tierra oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a tus inspiraciones para ajustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor amén Cristo Rey nuestro venga tu reina Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia ruega por nosotros en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo el tema y el aprendizaje aparecen en la parte de abajo observa la imagen elegí como tema de investigación sobre la música basándome en una investigación que realizó el Departamento de Psicología de la UNAM donde cuestiona de qué dependen los gustos musicales a lo que responde a las experiencias que cada uno tiene al contexto en donde nos desarrollemos y a la construcción personal la percepción musical es afectada por el sonido físico este sonido físico produce una melodía la melodía genera un proceso cognitivo en nuestra mente lo que nos lleva a un aprendizaje y a una emoción ambos dan como resultado la diversión la cual nos permite vincularla con las personas que nos rodean esto que realicé se llama investigación pero qué es la investigación es un proceso intelectual con la finalidad de poder saber sobre un tema que nos apasione o que nos llame la atención los pasos para realizarlo son los siguientes y que tú vas a realizar vas a elegir un tema de interés el que te más te guste te vas a cuestionar qué quieres saber sobre el tema te vas a documentar de diversas fuentes como monografías vídeos revistas y demás información en internet una vez que ya tengas toda esta información la vas a recabar y la vas a transcribir en fichas de trabajo o de resumen con las características correspondientes en clase recuerda que es importante enviar tu información en aula 24 horas como mejor se te facilite bueno vamos a cerrar nuestra clase con la oración de despedida en el nombre del padre del hijo del espíritu santo señor te damos gracias por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén cristo rey nuestro venga tu reina fija un prudentísima maría amara de la iglesia ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo del espíritu santo adiós